Hola gente que tal, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a seguir trabajando con esta guía de álgebra de 113 ejercicios Les recuerdo que esta guía en cuestión, la guía que les estoy mencionando, pueden descargarla de forma gratuita en mi página web Les dejo el enlace en la descripción del video Cuando hagan clic solamente van a tener que loguearse en mi página para poder descargarla y ya está Tranquilos, no quiero su email para spamearlos un montón, no, no Simplemente porque quiero tener de alguna forma métricas o índices de cuánta gente la está descargando Por curiosidad, así que tranquilo, descarguelo sin miedo a represalias de spam Vamos con este ejercicio, ejercicio 97 Nos dice que tenemos la superficie ax al cuadrado más b por y menos 1 al cuadrado más c por z más 2 al cuadrado igual a 1 Nos piden que encontremos los valores de estos coeficientes a, b y c Si sabemos que la intersección de la superficie con el plano y igual a 1 nos da la curva c1 Siendo la curva c1 esta curva de aquí Los dejo a ustedes que piensen a ver de qué se trata esta curva y ahora lo comparto con ustedes Luego nos dicen que la intersección de la superficie con el plano x igual a 1 nos da una curva c2 Siendo la ecuación de la curva c2 pues esta de aquí A ver si se dan cuenta de qué se trata cada una de estas curvas Intenten identificarlo Fíjense, signos de x al cuadrado y de z al cuadrado son diferentes Bien, si este menos lo pasara al otro lado tendríamos que el x es negativo y el 7 es positivo Por tanto se trata de, bien, una hipérbola Digo bien como si supiese lo que están diciendo, no importa Fíjense entonces que aquí tengo x al cuadrado con signo positivo y lo de z al cuadrado con signo negativo Si este menos lo pasara al otro lado pues estos signos cambiarían Pero en definitiva se trataría de una hipérbola En cuanto a la segunda curva pasa exactamente lo mismo Se trata también de una hipérbola, solo que esta hipérbola se encuentra en un plano paralelo al plano xz Digo paralelo porque fíjense no es el plano xz El plano xz tiene y igual a 0 y este vale y igual a 1 Mientras que esta hipérbola de aquí está sobre un plano paralelo al plano yz Y de vuelta digo paralelo porque si fuese el plano yz x tendría que ser 0 y en este caso x vale 1 Bien, todo esto lo comento porque para mí es importante que ustedes No empiecen a resolver un ejercicio así como caballo yendo para adelante Sin pensar que está pasando al costado, tienen que analizar todo lo que está sucediendo Para tener una visión más global del ejercicio Entonces sabemos que esta superficie cuando la intercerquemos con dos planos Nos va a dar una hipérbola por un lado y otra hipérbola por otro Eso es importante porque a la hora de tener la respuesta final Es posible que ustedes digan Ah claro, me podría haber dado cuenta de que superficie se trataba Vamos a verlo después ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, ojo, nos piden que grafiquemos y que identifiquemos la superficie Y después hay un apartado B que ya lo vamos a ver Bien, vamos paso a paso Lo primero, si nos dicen que la intersección con i igual a 1 es esta curva ¿Qué voy a hacer yo? Pues voy a calcular esa intersección Voy a imponer i igual a 1 en la superficie Y fíjense cómo me va a quedar Cuando yo ponga 1 aquí, todo esto se va a cancelar Me queda únicamente el primer término y el tercer término De esta forma Ahora fíjense, lo que yo obtuvo aquí se supone que es la curva C sub 1 Esta curva de aquí Así que voy a hacer operaciones para que tenga exactamente el mismo aspecto En principio, yo aquí quiero un menos 1 Y aquí tengo un 1 Así que lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1 a ambos lados de la igualdad Aquí me va a caer un menos Aquí también Y esto también se va a convertir en menos Por lo tanto, ¿qué tengo yo? Si yo comparo, tengo menos 1 y menos 1 Perfecto Tengo 7 más 2 al cuadrado y 7 más 2 al cuadrado Luego que tengo un menos Este menos tendría que ser igual a menos C O sea, tengo que menos C es igual a menos 1 Por tanto, yo tengo que C es igual a 1 Luego aquí tengo que X al cuadrado está acompañado de un 1 Por tanto, menos A tendría que ser igual a 1 Por tanto, A es igual a menos 1 Ya tengo 2 de los valores Ahora voy a usar esta traza de aquí X igual a 1 Si X igual a 1 Yo lo voy a sustituir aquí en esta ecuación Y me va a quedar A por 1 O sea, A Pero recuerden que yo ya conozco el valor de A Menos 1 Así que me va a quedar menos 1 Luego tengo más B Por Y menos 1 al cuadrado Y luego que tengo Como C es igual a 1 Cuando lo sustituyo Me queda esto de aquí Bien Y recuerden que esta ecuación que me está quedando aquí Es la ecuación de la curva C2 Voy a operar sobre esta expresión Para que tenga el mismo aspecto En principio, si se fijan Aquí tengo un 2 O sea, que este menos 1 Cuando yo lo pase sumando Pues, perfecto Ya me queda el 2 que necesitaba Luego, aquí tengo Z más 2 al cuadrado Que coincide con lo que tengo aquí Lo único que me falta Es que Y menos 1 al cuadrado Aquí está multiplicando por menos 1 cuarto Y aquí está multiplicando por B O sea, que evidentemente B Tiene que ser menos 1 cuarto Y de esta forma se encuentran los valores de A, B y C Para que justamente Estas dos trazas Sean las que tienen que ser Cuando Y es igual a 1 Pues esta hipérbola Cuando X es igual a 1 Pues esta hipérbola de aquí Ahora que tenemos los valores de estos parámetros A, B y C Los voy a reemplazar en la ecuación de la superficie Para que podamos identificarla Y posteriormente Graficarla Como pueden ver Ya reemplacé los valores de A, B y C En la superficie Y tenemos esta superficie de aquí Ustedes tienen dos alternativas Para identificar esta superficie Una es haberlas estudiado muy, muy, muy bien Y haber memorizado de alguna forma La estructura que tiene cada una de las superficies Las típicas que estudiamos nosotros En geometría y analítica ¿Vale? Porque hay infinidad de superficies ¿Vale? Pero esta es una superficie cuadrica Entonces Si se estudiaron de memoria eso Podrán identificar de qué superficie se trata Y si no La otra alternativa Que es la que yo quiero compartir con ustedes ahora Es analizarla mediante las trazas ¿Bien? Vamos a estudiar sus trazas Y de ahí vamos a decir Ah, ya sé de qué superficie se trata Todo este análisis que vamos a hacer nosotros ahora Está explicado en detalle En mi libro En este libro yo hice Que es el tomo 1 Porque estoy escribiendo el tomo 2 ahora Yo hice un análisis de lo que es geometría analítica Entonces en una de las unidades Tenemos el análisis de todas las superficies cuadricas Podemos estudiar sus ecuaciones Estudiar sus trazas Y todo está acompañado de archivos GeoGebra Donde ustedes al escanear un archivo Pueden jugar Pueden analizar visualmente Lo que estamos hablando en este libro ¿Bien? Si les interesa Pueden comprarlo desde Argentina O desde España O en realidad desde cualquier país de Latinoamérica Tienen dos alternativas O Amazon O Mercado Libre Toda la información En la descripción del video Como les decía entonces Vamos a hacer análisis mediante las trazas Pero antes Lo que yo quiero mostrarles Es que voy a simplificar este análisis Haciendo un desplazamiento Porque fíjense que la superficie ¿Dónde tiene el centro? Y esto lo vamos a dejar acá escrito ¿Cuál es el centro de esta superficie? En X tengo 0 En Y tengo 1 Y en Z la tengo menos 2 0 1 Y menos 2 Lo que yo voy a hacer Es un desplazamiento Para que el centro Lo tengamos en el origen De coordenadas Para eso El desplazamiento Lo voy a escribir De la siguiente forma Voy a decir que X va a ser igual a X' Porque no voy a estar Desplazándolo en esa dirección Voy a decir que Y menos 1 Es igual a Y' Y que Z más 2 Es Z' De esa forma De esa forma La ecuación de la superficie Con la que yo voy a trabajar Para analizar las trazas Será la siguiente Que es mucho más amigable Porque una vez que yo la identifique Pues la superficie ya sé cuál es Independientemente del centro A la hora de graficarla Le voy a graficar Con estos ejes X' y Y' Y Z' De modo que el centro Estén en origen Y una vez tenga eso graficado Perfectamente Voy a graficar Donde estaban los ejes Originales Es decir los ejes X Y YZ ¿Vale? Así que vamos con eso Comencemos entonces Con las trazas Recuerden que las trazas principales Que vamos a utilizar nosotros Son las trazas Con los planos coordenados Es decir Voy a intersecar Esta superficie Con el plano X igual a 0 O sea el plano YZ Con el plano Y igual a 0 Es decir el plano XZ Y finalmente con el plano Z0 O sea el plano XY Y a partir de ahí Si es necesario Buscamos algunas trazas adicionales Si no es necesario Pues ya está Lo dejamos ahí Y simplemente graficamos Bien Comencemos Comencemos con X' igual a 0 Es decir con el plano Y' Z' Cuando yo sustituyo X' por 0 En esta ecuación Bien en la ecuación de la superficie Nos queda esta ecuación de aquí Fíjense que esta es la ecuación De una hipérbola Una hipérbola Que justamente se encuentra Sobre el plano Y' Z' Y fíjense que como la Z es positiva Esta hipérbola va a estar Abrazando al eje Z Bien Recuerden que siempre El signo más En la hipérbola Me está indicando Que ese eje Es el eje que es paralelo Al eje focal Así que vamos a dibujar Esta hipérbola Aquí yo tengo listos Los ejes Recuerden que esto va a ser X' Z' Y' Vamos a dibujar Esta hipérbola De vuelta Es un esbozo Fíjense que cuando Y' vale 0 Z' vale 1 Y menos 1 Justamente ahí encontramos Los vértices De esta hipérbola 1 Y menos 1 Y como estamos viendo El plano Z' y' de frente Estamos viendo De frente justamente También A estas hipérbolas Cuando nos toque graficar Sobre el plano Z' Y X' Ese plano está en perspectiva Y lo vamos a ver Como un poquito Deformarlo Entonces ahí estamos viendo La primer traza La hipérbola Vamos ahora a la siguiente traza Bien Esta fue la traza Que estamos viendo en azul Vamos ahora con Y' igual a 0 Al sustituir a Y' por 0 En esta ecuación Nos queda Menos X' cuadrado Más Z' cuadrado Igual a 1 Nuevamente estamos viendo Una hipérbola Esta hipérbola De vuelta Como tengo aquí Positivo en Z Va a estar abrazando De alguna forma Al eje Z' O sea El eje focal Va a ser paralelo Al eje Z' Y de vuelta Cuando X' valga 0 Fíjense que Z' Va a tomar como valores 1 y menos 1 Así que de la misma forma Que antes Aquí estamos viendo El vértice De estas hipérbolas Pero ahora la voy a graficar Un poquito en perspectiva Fíjense Estoy dibujando Esta arista Como oculta Porque se encuentra Detrás del plano Z' Y' Y esta parte de aquí También la estoy dibujando Oculta Porque se encuentra Detrás del plano Z' Y' Y fíjense también Que si yo Uno de estos extremos De la hipérbola Justamente Lo intenté hacer Lo más paralelo posible Al eje X' Y lo mismo con esto Justamente porque Esta hipérbola La estamos viendo En perspectiva Ahora Ustedes ya con esto Creo que se podrían Dar una idea Perfectamente De que superficie se trata Creo que ya lo notan Se trata de Un hiperboloide De dos hojas Pero vamos a acabar De confirmarlo Con una traza adicional La traza adicional Que podemos intentar Buscar Es Z' Igual a cero Si reemplazamos A Z' Por cero Nos queda esto De aquí Ahora fíjense Que para que se visualice Mejor Lo que yo podría hacer Es multiplicar Por menos uno Ambos lados De modo que aquí Me quede menos uno Y aquí me quede positivo Y aquí también Esto de aquí Si yo lo miro Tiene la forma De una circunferencia Bueno gente Les comento Esto tiene El aspecto De una elipse Y van a ver Que en los próximos minutos Voy a seguir insistiendo Con esta idea De que tiene Aspecto de circunferencia Lo siento No Tiene el aspecto De una elipse Fíjense que esto es así Porque el coeficiente De X' Cuadrado Y el coeficiente De Y' Cuadrado No son el mismo El de X' Es uno Y el de Y' Es un cuarto Por lo tanto Tiene la forma De elipse Sin embargo La restricción Geométrica De la que yo voy a hablar Sigue estando vigente Lo que está Del otro lado De la igualdad Debe ser positivo Porque la suma De cuadrados Debe ser positiva No puede ser negativa Tengan en cuenta Que cuando digo positivo Estoy contemplando La posibilidad De un cero Caso contrario Diría estrictamente positivo Sigamos ahora Con esto en mente Estamos hablando De que esto Tiene estructura De elipse Donde lo de la derecha Sería el radio al cuadrado Ahora fíjense Radio al cuadrado Igual a menos uno Lo que me está diciendo esto Es que no existe El lugar geométrico Y eso justamente Porque cuando yo quiero cortar Con 7' Igual a cero No estoy intersecando La superficie Por ser un hiporvoloide De dos hojas Entre menos uno Y uno Los planos que yo ponga Z igual a k Con k entre menos uno Y uno No se encuentran con nada Recién en k igual a uno Y en k igual a menos uno Me encuentro con los vértices A partir de k igual a uno Me encuentro con circunferencias Y a partir de k igual a menos uno Me encuentro con otras circunferencias Ese análisis Lo podríamos hacer De la siguiente forma Si ustedes no lo ven Podrían decir lo siguiente Cuando aquí no encuentran Lugar geométrico Lo que pueden decir es Voy a poner z igual a k De esta forma Si todo esto lo pasan sumando El otro lado Nos queda Cuando esto lo pasamos El otro lado Y luego pasamos el uno Restando Nos queda de esta forma Entonces como esto Tiene aspecto de circunferencia Y esto es el radio al cuadrado Necesitamos que sea mayor O igual a cero Por tanto nos queda Que k cuadrado Tiene que ser mayor O igual a uno Y ahí tienen Que yo les dije K mayor que uno O K menor que menos uno En esos casos Nos encontraríamos Con un lugar geométrico En el caso específico De k igual a uno Y k igual a menos uno El lugar geométrico Es simplemente un punto Y para el resto De los casos Tendríamos circunferencias Y de esa forma Tenemos perfectamente Graficada Nuestra hiperboloide De dos hojas Logramos identificarlo Perfectamente a través De las trazas Sin ningún tipo De problema Ahora ¿Qué falta? Falta dibujar Los ejes originales Porque estos son Los ejes X' Y' Y' Z' Nos falta Que se vea Claramente Dónde estarían Los ejes originales X Y Y Z La parte que viene No es muy difícil Fíjense Nosotros originalmente Habíamos dicho Que el centro Estaba en 0 1 Menos 2 Y ahora tenemos El origen De estos nuevos ejes Si yo quiero Que el centro Respecto a un nuevo Sistema de referencia Que es el original Esté en 0 1 Menos 2 Lo que puedo hacer Es pensar en términos De desplazamiento Desde este centro Lo que voy a hacer Es moverme Dos unidades Hacia arriba ¿Por qué? Porque si yo me muevo Dos unidades Hacia arriba O sea Si yo elevo El plano X' Y' Dos unidades Esto va a estar Justamente Dos unidades Por debajo Que es donde yo quiero Que esté Así que subo Dos unidades Fíjense Si subo una unidad Llegaría hasta aquí Si subo otra unidad Digamos que estamos Por ejemplo En este punto Ahí me levanté Dos unidades ¿Bien? Una unidad Dos unidades Muy bien Luego quiero que La Y Esté en una posición Positiva Por tanto Lo que yo tendría que hacer Es mover mi plano X' 7' Hacia la izquierda Para que justamente Y quede en una posición Positiva Por tanto Me muevo ahora Una unidad Para la izquierda Supongamos que estamos Acá Y de esta forma Aquí tendríamos El nuevo Origen de coordenadas Desde aquí Yo tendría que irme En dirección paralela Al eje X' Y tengo mi eje X Tendría que irme En dirección Horizontal O sea Paralela Al eje Y' Prima tendría mi eje Y Y aquí tendría Mi eje Z Que es lo importante aquí Que esto Respecto a mi eje Y Es 1 Que es justamente Donde está el centro Y luego Bajando desde aquí Tendríamos Que esto de acá Está a la altura De menos 2 En Z Entonces fíjense Que es mucho más fácil Dibujar Primero Con el centro En el origen de coordenadas Y luego hacer desplazamientos Como regla práctica Recuerden Desde el centro Me tengo que mover Siguiendo los signos Cambiados aquí En Z me moví Dos hacia arriba Y me moví Uno hacia la izquierda Bien Luego si me hubiese tocado Moverme en la dirección Del eje X Tendría que haber movido esto O hacia aquí O hacia allá Según el signo De la abscisa Del centro En definitiva gente Ya tenemos graficado Nuestro hiperboloide De dos hojas Vamos ahora Al segundo apartado De este ejercicio En este segundo apartado Nos dicen que tomemos Como valores A igual a un cuarto B igual a menos uno Y C igual a cero Que identifiquemos Y que grafiquemos La superficie Fíjense entonces Que la ecuación que obtenemos Si no nos dijeran nada Y pensamos que estamos en R2 Tiene toda la pinta De tratarse de una cónica Que cónica sería Una hipérbola Pero ojo Estamos en R3 Esto se trata de una superficie Entonces tenemos que recordar Que esto se cumple Para todo Z Por lo tanto Lo que vamos a hacer nosotros aquí Es graficarla Pensando que estamos solamente En el plano XY Y luego una vez tengamos Esa cónica graficada Vamos a Extruirla Vamos a llevarla Para todo Z Fíjense entonces En este caso No voy a hacer un desplazamiento Como antes Porque es mucho más fácil De dibujarla Se trata de una hipérbola Fíjense ¿Cuál sería el centro De esta hipérbola? Sería 0 en X 1 en Y O sea que aquí Tendríamos el centro De esa hipérbola Luego como el eje positivo Es el eje X Lo que estaría pasando Es que la hipérbola Abraza este eje Fíjense que cuando Y vale 1 Esto se cancela Y nos quedaría X cuadrado Igual a 4 O sea que en X igual a 2 Y en X igual a menos 2 Para Y igual a 1 Tendríamos los vértices De esta hipérbola Entonces fíjense Cómo marco El menos 2 y el 2 Y voy a buscar Los vértices De esta hipérbola Y ahora voy a dibujar Las ramas de esta hipérbola Vemos entonces Cómo el eje focal Es paralelo al eje X Bien Pasa justamente Por el centro De esta hipérbola Que es el 0,1 Tal y como habíamos dicho Pero ahora tenemos que recordar Que esto se cumple Para todo Z O sea que en realidad Lo que nosotros tenemos No es una hipérbola Sino que es un cilindro Parabólico Entonces lo que hacemos Es a partir de esta hipérbola Que teníamos Extruimos hacia arriba Tiramos estas líneas verticales Y volvemos a dibujar Una hipérbola En la parte superior Bien tiro líneas superiores Y dibujo otra hipérbola En la parte superior Para mostrar que esto Es un cilindro Es un cilindro Hiperbólico Tengamos en cuenta A modo de recordatorio Cuando vemos que En una superficie Una variable No está presente Es porque tenemos que graficar La curva Sobre el plano De las variables Que definen esa ecuación Y luego hacer una extrusión Para la otra variable En la dirección De la otra variable Muy bien gente De esta forma Terminamos con este ejercicio Con el ejercicio 97 En el próximo video Vamos a seguir Con el 98 99 100 Y así hasta el 113 Una vez acabemos Con este proyecto Veremos Cuáles serán los temas De los próximos videos Nos vemos En el próximo video Chao ¡Gracias! ¡Gracias!